Rubén, asesor de créditos rurales, Kuki, guía de turismo, Fabio y Felipe, jóvenes empresarios. Todos ellos viven o trabajan en zonas alejadas del país, pero ¿qué otra cosa tienen en común? Internet satelital. Para ellos y muchos más, llegó el Internet satelital. En cualquier lugar, con la mejor calidad, sin límite de megas. Contáctanos. Agencia Boliviana Espacial. Internet satelital donde tú quieras. Bueno, nosotros regresamos, segunda media hora del programa y tengo también el privilegio de presentar dos libros el día de hoy, que me fueron entregados hace algún tiempo atrás. Además, me han enviado con la dedicatoria, a quien le agradezco infinitamente, y se viste de gala a mi mes hoy día, teniéndolo a nuestro señor gobernador, Félix Pazzi. Doctor, doctor Félix Pazzi. Por doctorado, no por abogado. Por doctorado. Bienvenido, Félix. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Verónica. La verdad, gracias por invitarme, como siempre. Me siento muy cómodo, la verdad, en conversar contigo. Te agradezco mucho. Para mí es un privilegio tenerte acá. Me has mandado dos libros y te agradezco por la dedicatoria con cariño, y eso es para mí muy importante. Tú has presentado dos materiales. El primero voy a hablar este, porque luego quiero tocar con el tema del partido, además. Se llama Miseria de la ley Abelino Ciñani y Elizardo Pérez en su fase de implementación. Este libro ha sido editado el año 2017. Sí. En primer lugar, ya debe estar en la segunda edición, que yo creo que ya es una edición agotada. Es un libro que yo he escrito precisamente para deslindar cierta responsabilidad. Cuando yo era ministro, evidentemente proyectamos la ley Abelino Ciñani y Elizardo Pérez. Pero al momento, digamos, de ya ejecutarlo, si ya no fue ministro, pero la ley original modificaron totalmente. Ah, bien. Totalmente, ¿no? Totalmente. Entonces, por eso incluso he titulado el libro Miseria de la ley Abelino Ciñani y Elizardo Pérez en su fase de implementación. Y entonces, cuando ya han implementado la ley original, al aprobar, modificaron todo. Ya perdió la esencia. No me veía. Perdió la esencia y por lo tanto, por ejemplo... Dame ejemplos, eso sí. Por ejemplo, yo lo voy a decir, ¿no? En la parte más estructural. Sí. Por ejemplo, lo comunitario. Nosotros consideramos formar personas, jóvenes en este caso ya desde el colegio, no solamente con énfasis de que es una empresa estatal y que es una empresa privada, sino también que tenga una conciencia muy bien, además que tenga ya las habilidades para emprender un tipo de empresa comunal. Por ejemplo, eso es... Por eso incluso la transformación, incluso radical. Nosotros concebíamos lo siguiente, mantener los cinco cursos de básico, ¿no? De primero a quinto. Ya. Y mantener el intermedio y dar énfasis de orientación a lo que van a hacer después, van a escoger las cuatro especialidades que habíamos diseñado. Qué maravilla. Una vez, los cuatro últimos cursos, que antes se llamaba cuarto medio, no queríamos modificar, pero los cuatro cursos, ¿no? No, en realidad el alumno, desde el primer medio, antes llamábamos, debía elegiría una área. Claro, un bachillerato. Un bachillerato, digamos, de área, por ejemplo, en ciencias sociales, y que enfatice todas las áreas de ciencias sociales nada más. O ciencias médicas, ¿no? También podía ser... O artes. O ciencias... Exactas. Exactas. ¿No? O artes. Así estaba clasificado. Porque sabemos muy bien, cuando salimos bachiller en general, no tenemos énfasis casi nada. Y además lo importante de esto era, ¿no? Dar ya un título. Un título, digamos, del bachiller especializado, que incluso puede estar apto para el mercado laboral. Yo me llamo, por ejemplo, ejemplificada, se le sale un bachiller, en ciencias de la salud, mínimamente, por ejemplo, radiografías, todo, y se debía saber. Incluso ya podría tener su propio emprendimiento y con ese continuar estudiando, digamos, la licenciatura, etc. Porque hay mucha gente que tiene dificultades económicas incluso para escoger una profesión, ¿no? Claro, que eso ya sería una base, ¿no? Pero si realmente tendría, digamos, ese ya oficio aprendido desde el colegio y podía trabajar, tranquilamente se puede ayudar incluso para estudiar a nivel ya de profesionalización. Eso era, digamos, la visión. Facilitarlo además. Entonces, yo cuando digo esto de este libro, digamos, por eso digo Miseria de la Vilno Signani, ¿no? Porque no se ha podido concretar lo que yo pensaba. Entonces, por eso escribí este libro, para un poco deslindar, ¿no? Lo que se pensaba y lo que es hoy la ley. Entonces, aquí lo que se pensaba, Transforma la Educación, está en gran parte presente en este libro. ¿Tú has sido ministro? Claro, yo he sido ministro de Educación, precisamente en 2006. Entonces, aquí estás deslindando tu responsabilidad porque tu proyecto no fue respetado, ¿cierto? Ahora, lo que critican, por ejemplo, hoy día la ley, que da mucho énfasis al simbolismo indígena y maravilloso, es cierto. Y en la ley original, no. La descolonización, incluso, estaba entendida de otra manera. No es solamente rescate de valores simbólicos, folclóricos, no eso. La descolonización está orientada en dos cosas, ¿no? Uno, ¿no? En la construcción de igualdad de oportunidad. En distinto para todos, porque en ese momento era muy necesario hablar de esto, para que no haya ningún tipo de discriminación en cuanto al acceso de oportunidades. Dos, la descolonización estaba entendida precisamente como rescate de, por ejemplo, voy a decir un ejemplo, de instituciones de las sociedades indígenas, no solamente su folclor, o su ritual, o su creencia, sino también sus estructuras económicas. Y ver, digamos, la posibilidad de adaptarlo a la modernidad, por ejemplo, porque era tan importante. Para mí tan importante era, por ejemplo, la formación para la constitución de empresas comunales, aquí incluso en rubros de manufactura, en rubros de servicio, ¿no? Aquí, además que hay experiencia en Bolivia. No hay que inventarla, solo hay que legalizarla y hay que convertir en política pública. Por ejemplo, yo decía, hablando, por ejemplo, de los profesionales de comunicadores, la mayor parte tienes una salida, tienes empresa estatal o tienes una empresa privada. Y yo decía como ejemplo, ¿por qué no se forman los comunicadores? Y para todos se asocian y tienen su propia empresa, pero al mismo tiempo trabajan ustedes, no son empleados. Y los beneficios que se generan ahí serán distribuidos conforme a la cantidad de trabajo, o muy probablemente también conforme a la especialidad cada uno que ejerce ahí. Entonces, eso es, por ejemplo, para mí, empresa comunal. Y podemos hablar de diferentes rubros. Entonces, esto era la orientación de la descolonización o de la democracia. Ahora, ya cambiando de tema, todos estos criterios de pronto de estas empresas comunales han sido aplicados y han sido traducidos en lo que es tu propuesta alternativa al sistema liberal, que la has denominado sistema comunal, que es el segundo libro al que quiero hacer referencia. En realidad es el primer libro. Ah, este sí. Este es el primero que antecede, digamos, a la ley. Yo incluso este libro escribí antes de ser ministro. Ah, bueno. Lo que yo hice más bien es, cuando era ministro, aplicar lo que había pensado. Este libro fue escrito en 2003. Ya. Por eso está en cuarta edición, además. Ah, cuarta edición. Sí, cuarta edición. No, escribí el 2003. Ahí están las fases fundamentales del sistema comunal. Y es la crítica al socialismo de Estado y crítica al capitalismo. Entonces, cuando llegué a ser ministro, precisamente este pensamiento, no traté de aplicarlo ya como una política pública. No me fue muy bien, la verdad, porque un año he estado como ministro y después me he salido, la verdad. Pero bueno, esto sí está relatando de manera concreta y específica todo lo que significaría este sistema. Ahí el sistema comunal, precisamente, es lo que ahora llamamos tercer sistema. Es precisamente la que diferencia de los pensamientos, incluso clásicos, del socialismo. Totalmente distinto y va criticando por qué no podemos apostar por socialismo. Y ahí digo claramente que el socialismo no tiene una prosperidad, como teoría ni como experiencia. Como teoría, digo, desde Marx y Engels, incluso. ¿A qué le llamas prosperidad? De mayor bienestar, mayor convivencia pacífica de la sociedad. Porque el socialismo en realidad, por ejemplo, al eliminar el voto libre, y ha empezado a proyectar un tipo de práctica política basado en la eliminación del voto libre y basado, digamos, en la eliminación de la representatividad plural. La base fundamental del socialismo. Ahí, por eso, no hay pluralismo. Hay monopartidismo en socialismo. No hay, digamos, la alternancia en la visión del socialismo, sino que hay una especie de eternización del poder. Y eso lo plantea como teoría. O casi no ha tocado mucho más. Pero en la experiencia es lo que podemos entender de socialismo en el campo político. Y en el campo económico. También el socialismo ha construido, ha visto como enemigo el mercado. Sí, sí, sí. Al mercado lo ha visto como enemigo. Y se han construido de esa manera los socialismos. Y han fracasado. Grave error, ¿no? Porque la gente, la gente es tan diversa, siempre trata de, ¿no? Tiene preferencias distintas. Pero, por supuesto, y además iniciativas diferentes. Y solamente esas preferencias diversas te puede otorgar el mercado. Y uno veía al mercado, quizás como no, eso como un espacio de competencia, digamos, ¿no? Donde se genera la competencia, sino el mercado siempre va a ser un mejor espacio de distribución de bienes y recursos o valores de uso. Eso va a ser el mercado. Tú aquí dices, por ejemplo, en el capítulo 3, la rápida desilusión de la posmodernidad. Y te refieres a la subalternidad como la negación de la razón totalizante. Es que hay un momento, estoy hablando de 2003, cuando escribí este texto, ¿no? Sí, sí. A la posmodernidad la oían como que estaban superando al capitalismo. Pero en realidad no era. Porque cuando llegó esas teorías de posmodernidad, cuando cayó Moro de Berlín en 1989, ¿no? Fracasó el socialismo. Y todos apostaron por el capitalismo, ¿no? Y cuando hablaron del capitalismo, ya no era clásico, ya no era el capitalismo industrial, sino que ya era el capitalismo más guiado en base a la informática, ¿no? Y ha incursionado otros temas, por ejemplo, como el tema de género, el tema ambiental, ¿no? Es que hay otro tema. ¿Por qué yo digo disilusión, rápida disilusión? Porque al fin y al cabo, después de eso, ¿no? No pudieron salir de este tema. A pesar que han distribuido, digamos, el tema de género, que se incursió como un tema transversal. Sí, sí, sí. Transversal al capitalismo, al socialismo, tema transversal. El tema ambiental como un tema transversal, ¿no? El tema de etnicidad como un tema transversal. Pero al momento de superarla, siempre han caído, ¿no? Nuevamente, nuevamente al socialismo de Estado de esquema, o si no, nuevamente al liberalismo. Entonces, no se ha podido salir de este como una alternativa. Entonces, de ahí nosotros planteamos el tercer sistema como que puede salir, por lo menos, un desafío teórico para poder salir de este del capitalismo o para salir del socialismo. Claro, una opción media, ¿no? Esto es el debate, por eso digo, rápida disilusión del posmodernidad, ¿no? Entonces, ¿dónde encuentras algunos elementos particulares en las sociedades subalternas? Llevamos sociedades subalternas las que no han sido totalmente incorporadas ni al capitalismo ni al socialismo. Por ejemplo, en América Latina, ¿no? Hay muchas comunidades urbanas, ¿no? Que no son ni capitalistas, no son empresas privadas, ¿no? Ya, ni tampoco son Estado. Ni tampoco son Estado. Ajá, ¿qué son entonces? Si no son prácticas económicas, ¿no? Que tienen su particularidad propia. Ah, sí. Por ejemplo, aquí el comercio, de nosotros no estamos hablando. A ver. El comercio, ¿no? No es capitalismo. Tendrán mercado, pero no es, no hay una propiedad privada y después que explotas. No hay, no hay. No hay, no hay. No hay contratas trabajadores. Correcto. Hay comercio, digamos que eres propietario y además vos mismos trabajas ahí. Que es la mayor cantidad de gente, la mayoría. La mayor cantidad de gente, la mayoría. Los cuentapropistas. Los cuentapropistas llamamos. Y tiene su sistema de organización propia. Y eso, por ejemplo, es negación. Te está diciendo que hay otra alternativa que no siempre el Estado puede monopolizar la economía. No puedes meter, digamos, por ejemplo, a producir zapatos. Claro. Si el zapato puede producirse, por ejemplo, un artesano constituido por familia. Claro. Totalmente. Ya no es una empresa. O no, tampoco es una empresa privada propiamente dicha, digamos. No es capitalismo ahí, ¿no es cierto? No hay. Entonces, hay muchas economías de este tipo. Sí, definitivamente. Pero no tienen legalidad. No es política pública. No es asumido por el Estado. Es como que el Estado en el mundo solamente asume, bueno, si eres izquierdista socialista, ya, Estado puro. Y si eres, digamos, capitalista, una libre mercado. O sea, unas polarizaciones muy patológicas, diría yo. Y muy inmaduras. El ser humano, a medida que va creciendo, se da cuenta que las polarizaciones son producto de la inmadurez, ¿no? Soy de la derecha o soy de la izquierda. Ya es absurdo. Estamos en un tiempo en el que veo que te gusta la palabra miserias. Y veo miserias del multiculturalismo y autonomías indígenas. ¿A qué haces referencia? Dices raíz del problema. Esto para mí va a ser fantástico. Voy a dar justamente una materia en altos estudios nacionales que es dimensión cultural. Y esto me parece fantástico porque hablas del multiculturalismo liberal, comunitarista, pluralista, de las autonomías indígenas. El momento, desde 1990, empezó a surgir estos temas de multiculturalidad, interculturalidad, etnicidad, etcétera, de temas. Entonces, pero para mí habría un problema central ahí. Siempre han considerado a las poblaciones indígenas todas estas teorías como poblaciones minoritarias. Siempre lo han considerado. Y como que hay que elaborar una política, que hay que elaborar una política, digamos, de reserva, que se practiquen y listo. Pero aquí en Bolivia, ¿no? La mayoría era indígena. De diversos grupos étnicos. Aymaras, quechuas, guaraníes. De diversos grupos étnicos, pero era la mayoría del país. Originarios, pero sí. Pero hay ciertas particularidades, digamos, de forma de producción. Y cuando hablas de forma de producción, en estas políticas multiculturales, interculturales, ya no tocan. Igual nomás tienen que implementar el capitalismo o socialismo en esos territorios. No hay, digamos, no hay respeto, digamos, ni haces florecer sus propias estructuras económicas, sus estructuras políticas. Cuando hablas, digamos, de la política, nunca dices, ya, ustedes ahora pueden elegirse diputado, senador, presidente, no, lo que sea, no, bajo su política propia. No lo dicen. Ya lo impones, aquí hay partido, hay voto libre, ya estás imponiendo. ¿Tú crees que deberían hacerse individualismos así tan extremos de que cada quien haga sus propias naciones? Yo no diría individualismo, pero es una forma. Por ejemplo, si habláramos de Bolivia, y si la práctica es, por ejemplo, en primer lugar, que la decisión no delegas a nadie. Es una práctica, es una práctica incluso de los sindicatos, ¿no? Las políticas, ¿no? Las resoluciones, llaman ellos, pero eso tranquilamente nosotros podemos convertir en una política pública, se hace en una deliberación colectiva. Si llámese ampliado, llámese congreso, llámese junta, pero es una deliberación colectiva donde elaboras política pública, ¿no? Pero eso se hace en la sociedad, no sirve para el Estado, es el problema. Estamos al revés, ¿no? Estamos haciendo de arriba para mandar abajo, no de abajo para arriba. Y aquí tendríamos que, digamos, la constitución es eso. Cualquier política tiene que estar gestada en esta deliberación colectiva, digamos, y regularizamos eso por ley también. Ya sería distinto. O sea que el poder volvería al pueblo mismo, no sería delegada el poder. En este momento, el liberalismo, tanto el socialismo, delega el poder. Delega a un diputado, delega a un presidente. Ellos te lo definen sobre, ¿no? Los pobres, sobre los adultos mayores, sobre las mujeres, sobre todos. Y no sé, ¿a quién le han preguntado? Claro, no, 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 no debates, digamos, no han definido las mujeres, ¿no? Lo que más o menos piensen lo que puede ser su política pública. Sobre los indígenas, no los indígenas han definido. Un diputado, un presidente, un senador es la que ha proyectado la ley y solamente quiere socializar eso, pero no sale. O sea que el poder la ha delegado y el poder está en esa élite, pero no está en la sociedad. El desafío más grande de esto, precisamente cuando hablo de multiculturalismo, del tercer sistema, es que el poder retorne al pueblo. Y la única manera de operativizar esa decisión colectiva es también eligiendo representantes de manera directa, sin mediación de partido. Porque ya eliges de partido y ya empiezas a monopolizar, porque ya respondes, ¿no? A una lealtad al jefe o a una lealtad ideológica. Ya no pierdes y además pierdes el control. Ya no representas al pueblo mismo. Cuando desmonopoles el partido y eliges esa colectividad, ¿no? Por ejemplo, en Aymara tiene bien sagrado, por turno de rotación lo hace. Claro, claro. Y eso es una institución. Y sin ganar nada, ¿no es cierto? No ganan nada. Y si, por ejemplo, por turno de rotación se eligieran su diputado y que solamente el diputado operativice eso, es totalmente distinto. Entonces, esto es el desafío, digamos, de la teoría que hemos planteado nosotros. Qué interesante. Ahora, muchos me critican, por ejemplo, si planteas eso, ¿por qué fundas tu partido? Me dicen. Claro, claro. ¿Esto es el único método de ingresar al sistema político? Claro, en este momento es el único medio que tenemos para acceder al poder. Ahora, una vez accedido al poder, evidentemente puedes impulsar una política que prácticamente desmonopolice el partido, por ejemplo. Son desafíos que no se me hayamos planteado en este libro, fundamentalmente. Este libro, Sistema Comunal, para mí es la esencia, es el elemento más fundamental del pensamiento, si quieren, de Patsy. Dice él, ¿no? Sobre esto se veía otros textos que elaboró, pero este texto es el más fundamental de todo. Y este texto también es muy leído, digamos, en Europa, en diferentes universidades, aunque no tanto, digamos, políticamente todavía. No, 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 no está muy difundido. Mira, ahora, hablando de eso, hablando de política, hablando de tu partido y hablando de aquello, ¿tú hasta cuándo tienes tiempo para presentar tus libros? Bueno, nosotros recogemos el 11 de abril. Ya. Nos ha dado un plazo de recoger las firmas y presentar ante el tribunal 180 días. ¿180 días? Sí. Ay, es poco, ¿no? Es muy poco, ¿no? No, 180 días, seis meses casi, ¿no? Hasta octubre. Entonces, nosotros tenemos que entregar, los 180 días culmina el 8 de octubre. Octubre. Entonces, yo tengo plazo para presentar hasta el 8 de octubre. Pero hemos decidido que vamos a entregar nuestros libros al Tribunal Supremo Electoral el 5 de octubre. Antes. Y hemos decidido en el ampliado, ¿no? Entonces, digamos... ¿Cuántas firmas tienes, Félix? Hemos recogido prácticamente 233 mil pico de firmas. ¿233? ¿Cuántas necesitas? 104 necesito. ¿104 mil necesitas y tienes... Sí, sí, 104 mil. ¿200? ¿Tienes el doble? Prácticamente es casi 5% del padrón electoral. Claro. O sea, aquí, ¿no? Cuando veo, digamos, las encuestas de 2% de ministro de Unión, nosotros estamos y nosotros vamos a hacer real estudiamos... Pero claro, tú ya tienes tu 5% ahí firmado. Ya tengo 5% firmado. Ahora, si realmente es el votante, tiene influencia en la gente, si multiplicas un 5 promedio, ¿no? Tendría un 20% de la votación. Claro. Si consideras que esa gente tiene una familia, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, pero... Claro, eso es, digamos, un... Ahora, la Corte, la Corte, era antes en mi época, era la Corte, ahora es el Tribunal Supremo Electoral, tiende a retirar y hacer así una revisión y va depurando nombres, que hayan errores o que hayan esos... Claro, de esos 233 mil consiguió va a bajar en el tribunal. Pero tú estás haciendo una depuración. Previa, tú estás haciendo una previa depuración. Porque si entramos... Hay un... Y eso yo creo que es un avance por parte del Tribunal Supremo Electoral. Hay datos públicos. Puedes entrar, cuando yo participo, a tu situación electoral. Si estás inscrito o no, puedes entrar. O sea, tú puedes poner Verónica Palenque y mi carnet de identidad y te sale si existo o no existo. ¿Qué número estás inscrito? ¿Dónde estás? En primer lugar, ¿existe o no existe? En segundo lugar, si estás... ¿Tú carnet coincide con lo que tu nombre... Además, si estás inscrito en el padrón electoral. ¿Y tú estás haciendo una correlación de esto? Entonces, yo estoy de preparación, digamos, de todo lo que han recogido las firmas. Ahora estoy revisando con eso. Y a algunos faltan dos nombres. Algunos, ¿no? Probablemente está equivocado. Por ejemplo, por decir, Patti. Ya, ya había sido Pazzi. Con Y o con Y, digamos, ¿no? Ah, ya, ya, ya. Ese tipo, o con Z, todo estamos corrigiendo. Entonces, un poco estamos, ¿cómo se dice? Dando seguridad para no invalidar las firmas. Pero no, pues tienes el doble. ¿Cuánto te podrían depurar? Que te depuraran el 50%, por ejemplo, sigues teniendo más de lo necesario. No es necesario. Entonces, así prácticamente en términos legales, ¿no? No tenían por qué observar. O sea, que tú ya tienes como un 5% de votación de la población asegurada, porque ya serían miembros de tu partido. Y eso lo hemos hecho en tres meses. Hemos trabajado prácticamente abril, mayo, junio y parte de julio. Y ahora estás julio, agosto, estás... Hemos cerrado porque ya era demasiado esfuerzo, demasiado trabajo, pero hubiéramos llegado tranquilamente casi cerca a 500 mil. Sin ningún problema. Si en este momento, agosto hubiéramos firmado, septiembre todavía, tranquilamente hubiéramos llegado. ¿Y no se puede seguir firmando? El problema es que también es muy costoso en términos de tiempo y en términos económicos, ¿no? Es bastante costoso viajar, acercarse, sacrificar mucho a los militantes. Pero hemos decidido, pero además, ¿no? Además, ya tenía la cantidad. Además, físicamente es bien complicado, porque tienes que pasar ahora esos libros a un sistema informático, es decir, al CEREM. Tienes que transcribirnos. Es transcribirlo. En tanto mayor cantidad, digamos, físicamente tienes que organizar. 200 mil firmas transcribiendo. Transcribiendo, ¿no? Es grande. Y si va a ser 400, es peor. Digamos, nosotros hemos recogido 4 mil libros, ¿no? Entonces, casi los 4 mil logramos firmar. Estás devolviendo. ¡Wow! Bueno. ¿Se ha hecho una democratización interna en tu partido? Se llama Tercer Sistema, ¿cierto? Movimiento Tercer Sistema es el nombre exacto del partido. Ajá. ¿Se ha hecho una democratización? ¿En qué proceso, en qué parte estás de esa conformación? A ver, en este momento, nuestro énfasis ha sido precisamente recolectar las firmas. El 5 de octubre entregamos los libros. Vamos a esperar el resultado ya del Tribunal Supremo Electoral. Pero nosotros desde el 5 de octubre prácticamente vamos a pasar a la etapa, ahora sí, de dos cosas. Es estructurar el partido en el país, ¿no? Hay que nombrar directivas departamentales, directivas provinciales, directivas seccionales, a la parte organizativa del partido, conforme al estatuto que hemos presentado al Tribunal. Ya. Es un primer trabajo duro que tenemos, ¿no? Sí, seguro. Pero es la estructura básica del partido. Exactamente. Paralelo a eso, evidentemente, tenemos que empezar a socializar precisamente la ideología. Y la base de la ideología es desde el tercer sistema. Bien, eso. ¿Y eso sería que ya, al año que viene? No, no. Paralelamente, del 5 de octubre, al momento también de estructurarla, también tenemos que ir socializando ese pensamiento del tercer sistema. Y eso es lo que ahora nos toca el desafío de aquí en adelante. El más fuerte. Pero ya tienes casi tu partido. Félix, yo me acuerdo que aquí cuando solamente hacíamos análisis, todavía no eras autoridad, me dijiste que UCS te había pedido un millón de dólares para darte la sigla y que tú puedas participar. Sí, lamentablemente se han convertido muy mercantilistas las siglas, ¿no? O si no, tienes que condicionarte. Claro. Es bien difícil. Entonces, alguna vez he dicho, en tanto no tenga sigla, no voy a participar como candidato. Sino ahora es mejor tener propia sigla para participar como candidato, porque te da la libertad de negociación. Claro, pero tú participaste con Solvo como gobernación. Claro, sí. Universidad histórica. Ya, pero dime, ¿esto no te ha significado...? Por ejemplo, ¿no hay gente de Solvo en la gobernación? O sea, funcionarios, te digo. No, hay, ¿no? Pero no es, digamos, condicionante. No ha sido una... No, no es una condicionante. Ha sido mucho más flexible, ¿no? Esto me lo pongas y esto, no. Eso ha sido la virtud quizás de esta alianza que hemos ido con Rivilla. Sí. Eso es la virtud, yo le llamaría, ¿no? Porque siempre hemos hablado de un respeto mutuo entre ambas instituciones. Pero ahora tú no tienes nada con Rivilla, tú no tienes una alianza, tú no tienes nada... Y cuando hicimos de alianza con Rivilla, también desde el principio lo pusimos claro estas cosas, ¿no? Cada persona, ¿no? Puede plantear su propio proyecto. Ok. Al inicio lo dijimos. Como que él ha sacado con sus libros también. Y el Sol Lobo también tiene su propio proyecto político y también tiene su propio liderazgo. ¿Cómo lo va a ir? ¿En qué estado está? Yo no puedo intrometerme en su situación. Por supuesto, ni él es la tuya. Ahora yo también, mi propio proyecto, como interés del sistema, ¿no? También no sabemos cómo irá, cómo nos autorizará, ¿no? No lo sabemos tampoco, entonces estamos en la misma situación. En la misma situación. Pero más allá en estas ciertas mil. Con clara énfasis, digamos, cada uno está haciendo por su camino y su propio proyecto político, pero la gobernación y el municipio termina, ¿no? En esta alianza que hemos hecho de más respeto mutuo. Se llama Movimiento Tercer Sistema. Esa es la propuesta que hay, ya casi va a ser un partido. ¿Me vas a invitar a la inauguración del partido? Cuando nos entrega la resolución, claro. Van a hacer fiesta, seguro. Yo quiero ir a la fiesta. Félix, como siempre, un privilegio haberte tenido en mi mesa. Muy interesante la propuesta. Me queda pendiente todavía hacer un programa íntegro sobre lo que propone el Tercer Sistema, pero ya de manera más específica y no así un poco peleando con el tiempo. Sí, está bien. Gracias, Verónica. Suerte, que te vaya muy bien. Gracias a ti. Muchas gracias a todos, la verdad. Vamos a hacer una... Nosotros nos vamos ya, ya es hora de despedirnos. Creo que ha sido interesante, como siempre, el programa de hoy. Hemos ido aprendiendo, conociendo y viendo estas alternativas. La democracia nos permite aquí. Gracias a Dios somos un país que todavía tiene la posibilidad de presentar estas opciones y que disfrutamos de ese que sin duda es el mejor sistema, la democracia, para poder entender que hay grandes alternativas y que nosotros estamos en la posibilidad de elegir la que mejor nos parezca. Un abrazo. Hasta mañana. Un abrazo. Un abrazo.